Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es En esta ocasión vamos a ver cómo migrar un árbol de directores de un servidor de ficheros preservando los permisos NTFS de cada una de las carpetas que lo componen y a su vez conseguir tener la posibilidad de retomar la copia de los archivos en el caso de una interrupción fortuita del proceso o poder copiar archivos que se han incluido en nuestro árbol de directorios por error una vez hemos terminado el proceso de copia. Terminado el proceso de copia solo tendréis que migrar los permisos de A Compartir de vuestro árbol de directorios. En la sección de notas de este vídeo encontraréis los enlaces a un tutorial donde explicamos cómo hacerlo. No siempre todo lo nuevo es mejor. Robux File Copy o Robocopy para los amigos es un comando de réplica de directorios disponible desde la línea de comandos de Microsoft Windows. En un inicio Robocopy formaba parte del kit de recursos de Windows y se presentó como característica estándar a partir de los sistemas operativos Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008. Robocopy es un comando que supera de mucho las funcionalidades de Copy o X-Copy. Puede tolerar cortes de red y continuar la copia donde se había interrumpido. Robocopy puede retomar copias fallidas y saltarse archivos bloqueados por el sistema operativo sin interrumpir el proceso de copia. Además puedo copiar correctamente atributos, información del propietario, información de auditoría, fechas por defecto. También puedo copiar la lista de control de acceso de NTFS. Como siempre encontraréis en la sección de notas de este vídeo un enlace al artículo de nuestro blog con información adicional para que sirva de complemento a este tutorial. Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. En nuestro entorno de laboratorio comprobaremos que el origen de la copia contiene un árbol de carpetas y archivos que simula un servidor de ficheros. En la ubicación destino de la copia encontraremos que también hay ficheros y carpetas que en nuestro laboratorio queremos desechar. Cada uno de los directorios que componen el árbol de ficheros origen tiene asignados unos permisos de seguridad específicos y necesariamente los tenemos que copiar al árbol de directorios destino. Veamos un ejemplo. Escribiremos Robocopy y seguidamente definiremos la ruta de red de origen de los archivos seguido de la ruta que queremos que sea el destino de nuestro árbol de directorios. En nuestro laboratorio utilizaremos los modificadores barra Z para copiar nuestros archivos en modo reiniciable barra E para copiar subdirectorios incluyendo los que están vacíos copy all para conseguir una copia de toda la información adherida a los ficheros permisos NTFS y demás información. También usaremos el modificador barra mir para crear el mismo árbol de directorios exacto que el árbol de directorios de origen. Cuidado con este modificador porque eliminará todos los datos que se encuentren en el directorio destino de la copia para conseguir crear este árbol de directorio espejo al origen. Finalizaremos la construcción de nuestro comando definiendo los intentos de copia que queremos que se produzcan en el supuesto de que falle la copia de algún fichero. Usaremos los modificadores barra R 2.2 para establecer el número de reintentos En nuestro ejemplo se producirán dos reintentos por cada archivo que falle en el momento de la copia y con el modificador barra W 2.2 estableceremos el tiempo de espera que queremos entre cada reintento En nuestro laboratorio estableceremos dos segundos de espera entre cada nuevo intento de copia del archivo Por último vamos a definir la ubicación del archivo de log de nuestra operación Usaremos el modificador barra log 2.2 seguido de la ruta y el nombre del fichero de texto en el que se creará el log Durante el proceso de copia los archivos y carpetas que se encuentran en el directorio destino serán eliminados Recordemos que el modificador barra mir eliminará todos los datos que se encuentren en el directorio destino de la copia Ejecutaremos el comando y comprobaremos que aparentemente todo el contenido de origen aparece en el destino Con toda la configuración de permisos NTFS intacta Si verificamos las propiedades de seguridad de la carpeta copiada podremos ver que son idénticos al origen Seguidamente podemos ver la información que nos devuelve la ejecución del comando en el interior del archivo de log Comprobaremos que Robocopy ha generado un archivo llamado log.txt Seleccionaremos el archivo y lo abriremos para ver el contenido En el archivo de log podemos ver en un principio la ruta completa de las carpetas origen y destino Seguidamente encontraremos un listado de los archivos copiados Y un resumen de archivos y carpetas copiados y también los errores En nuestro caso cero errores Esto es muy útil para poder localizar rápidamente los archivos que no se han copiado Una vez revisados los errores de copia podemos darnos cuenta que algunos de ellos son debidos A que los archivos estaban abiertos También podría ocurrir que durante la copia de los archivos se produzca un corte en el proceso O simplemente que un usuario despistado haya copiado información en nuestro árbol de directorios origen Durante o una vez haya finalizado el proceso de traspaso de datos Gracias al modificador barra Z que hemos incorporado a nuestra construcción Robocopy detectará estas diferencias Y en una segunda ejecución del comando iniciará la copia saltando toda la información que ya tenemos correctamente copiada En el directorio destino Si volvemos a ejecutar el comando desde la misma consola de símbolo del sistema que estábamos usando Comprobaremos que en esta segunda ejecución El comando solo ha copiado los archivos añadidos deliberadamente por nosotros Después de la finalización del primer proceso de copia Una vez tengamos todos los archivos copiados con sus permisos NTFS en el directorio destino Hemos de recordar que también tenemos que traspasar toda la información de seguridad de Acompartir En la sección de notas de este vídeo Encontraréis los enlaces al tutorial donde detallamos el procedimiento Y aquí termina el tutorial de hoy Si os ha gustado la información descrita en él No lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal Hasta la próxima ¡Gracias!